Estamos cayendo, repito, estamos cayendo En este mundo apocalíptico, solo importa sobrevivir Zombies que solo quieren tu carne fresca No importa que hagas, ellos siempre estarán en todas partes Si haces ruido, te encontrarán No importa las balas que gastes, nunca serán suficientes Y estar solo, es tu único destino La luna tenía un rojizo secreto, todo estaba en contra Al parecer la luna hacía más agresivos a los zombies Y haciendo que el último militar cayera en combate 365 días después de la infección Ay, ya tengo mucha hambre Dre, ¿dónde estás Dre? Dre, 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 que estés golpeándote la cabeza contra la pared, ¿estás loco? Tengo mucha hambre, bro De repente te empiezo a ver más rico, eh No, 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 aléjate de mí Ey, mira, mira, ¿por qué botaste esa sangre? Me rompiste un diente Uy, discúlpame, discúlpame Bro, bro, pero es que ya no tenemos nada de comida Tenemos que salir de este búnker Bueno, sí, tenemos comida Solamente tenemos una patata venenosa No, ¿y cómo te vas a comer la patata venenosa, Dre? No te puedes comer eso Es el último recurso Mira, tenemos un pico Lo crafté ayer ¿Y cuándo lo crafté hasta que no me dijiste nada? Es que pensaba salir de acá Tenemos que salir de aquí Pero es que hay un problema ¿Quieres contarlo tú? Que arriba hay una invasión de pescados ¿Cómo que una invasión de pescados? ¿Estás loco ya? Ah, perdón, perdón Perdón, me equivoqué Literalmente, no, tampoco Literalmente, chicos Estamos en una invasión zombie Y tenemos como casi un año aquí, ¿no? Llevamos un año, siete meses, cinco días y tres minutos Llegó la hora de que salgamos a la superficie Ya no hay que esperar tanto ¿Será que está de día? Uy, 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 uy Esperemos que sí Ok, tenía mucho tiempo que no veía esto Bueno, subamos Yo, la verdad, yo también Uy, amigos, solamente veo todo Escucho todos los sonidos, Dre Voy a abrir ¿Está de día? Hace mucho calor ¡Uh! ¡Mira! ¡Hay vacas! Comida ¡Ayudas! Comida Uy, comida Mira, mira, un portal Un portal Wow Espérame, espérame Uy, casi me quemo Pero hay un reloj ¡Uh! ¡Perfecto! Tengo unas botas Y yo tengo Chin Un hacha ¡Oh! ¡Está chetado ya! ¡No! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Uy! ¡Muy, muy, 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 muy calor! Mucho calor, mucho calor Me va a quemar Dios mío, y se está haciendo de noche tan rápido, Dre ¡Corre! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me quemo, ¿viste? Dre, ¿y por qué tenemos una ciudad al lado de nosotros? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas la guerra que hubo? ¿Hubo una guerra? Exacto, una guerra química Y una cosa lleva a la otra y el mundo se convirtió en helado Digo, en zombies ¿Por qué dices helado, Dre? ¿Estás loco? No he visto ningún zombie hasta el momento, Dre ¿Será que desaparecieron? ¿Será que se han muerto? ¿O sea, dónde se derretió con el sol? ¿Será que podremos sobrevivir ahora? Dime Se está haciendo una chica así y no veo nada Yo tampoco ¡Uy, un cofre! ¿Dónde estás? Tengo un cuchillo Como... Tengo un cuchillo Encontrate otro cofre ¿Qué hay ahí? Sí Uy, ¿qué fue eso? Mira, en la mochila hay comida ¿Está una mochila? Sí, una mochila Uy Cat ¿Qué es eso? ¿Qué es cat? Eh, raciones Sí, encontraron en el armario Uy, no las vi, no las vi No me gusta para nada Sigamos investigando, sigamos investigando ¿Por qué? Pero tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien Uy, ¿qué es eso? Mira, mira delante ¡Uy! ¿Es una persona? ¡Uy! Le pasa algo, claro ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Mis oídos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Drey! ¡Drey, apúrate! ¡Ayuda! ¡Levántate, levántate! Creo que viene otro, Drey ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ahí viene! Tenemos que irnos ¡Corre! ¡Ahí, ahí! ¡Me mata! ¡Drey! ¡Drey, me mata! Atrás de ti Atrás de ti, Drey Atrás de ti ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Rápido! Estoy muriendo de frío ¡Sal del agua, sal del agua! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Tengo un corazón! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre! ¡Abre rápido el búnker! ¡Rápido! ¡Entra! 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 ¡Cierra! ¡Drey! ¡No! ¡Entra! ¡Ese rey! ¡Uh! 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 ¡Sobrevivimos! ¿Qué vamos a hacer? Tampoco nos la cuenta Pero al parecer No todo estaba perdido Buenos días Buenos días, Drey Buenos días, buenos días ¿Y ese cuchillo carnicero? No lo sé Me levanté con sed Pero no tanta Bueno, Drey Vamos a ir a buscar recursos A la ciudad ¿Te parece? Me parece perfecto Pero primero quiero Mi cantimblura Vi unos cofres Está vacío uno Pero puede ser que En esta casa abandonada O departamento Haya algo Pero entra Pero con cuidado No hay nada, Nico También hay una bajada No, bajamos Creo que subimos Acá no hay nada Mira No hay nada, clan Mira esto Para hacer pociones Mira Llévatelo Me lo llevo, me lo llevo Vamos, vamos Seguimos subiendo Segundo piso Si quieres va el tercero Ok, voy A ver ¿Qué hay acá? Me va a llevar el Hay un horno Me lo va a llevar Sí, sí Para mí Bien Un cofre ¿Qué hay? Reviso Pan Pan Sí, comida Pero no Vamos a llevar Pero no tenemos Hacha ¿Tú tienes hacha? Arriba Estamos en la superficie Bajamos al último piso Esto está Esto está muy Está muy dañado Drey ¿Qué hiciste tú? Ay Pensé que me iba a caer La vegetación se llevó toda la ciudad What the fuck Ok, no tengo tanta agua Después de acá Habríamos de ir a buscar A ver Acá hay un charco de agua Podemos ir a agarrar ahí Aquí hay otro horno Me lo va a llevar Mira, aquí hay otra librería Sí Llévatela Esto era como una prisión Sí What? ¿Y aquí qué hay? Aquí nada Uy, agua 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 Uh, qué suerte Vamos Vamos, vamos, vamos Revisemos otro edificio Vamos, vamos, vamos No escucho zombies Pero si están Uy, escucho uno Creo que viene de acá Creo que viene de acá, Dre Voy a revisar Sí, sí, sí Vamos a revisar, vamos a revisar Cuidado, te ahogas Uf Pasa, 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 pasa Uf Toma respiración Ok Ok ¿Subiste? No No lo veo Están abajo ¿Abajo? Sí, abajo No, pero sube, sube Ey, creo que Escucho uno acá arriba No, no, no Aquí tampoco ni nada ¿Lo escuchas? Lo escucho Creo que está aquí arriba Dre No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Dónde estás? Estoy en el piso de arriba Uy ¿Qué es eso? Estoy en el piso de acá Estoy acá, estoy acá, estoy acá ¿Será que está arriba? ¿Hola? ¿Hola? Es aquí Es aquí Oh Uh, aquí están Uy, Dre Corre, 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 corre Dre No Uy Me salvo Ya voy por ti Tengo muy poca vida ¿Estás bien? Voy por ti ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Acá 20 segundos Acá, acá, acá Mira, te hice un hueco Baja, baja, baja Por acá Dre, Dre, atrás ¿Dónde? Mira el piso, mira el piso Apúrate Antes de que bajen Baje Apúrate Tapa, 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 tapa Uy, esto fue mala idea Demasiada mala idea Pudimos haber muerto Literalmente me quedé No sé por qué, pero Comencé a bajar de la nada Como que me resbalé Y pude bajar Me está dando calor What the fuck Si, bajemos Bajemos, bajemos Acá arriba Hace mucho calor Pero, que habrá allá arriba ¿Quieres revisar primero? Pero vamos a buscar agua primero Pues ya no tengo Necesito una Necesito una Agua, agua, agua No bajes mucho Que se haga Se haga Agua Si, creo que están Acá abajo Dread No creo que sea aquí Oh 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 Lo maté Me dio a mí Hay otro Murió Uy 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 No, me matan Me matan Me mataron Cuidado No puedo No puedo No puedo Dread me muero Tengo 20 Oh, oh Uy Tengo Tengo un chaleco de policía Si Si, si, si Mira Uh Típico Tengo que matar a ese bicho Como sea Uy, aquí está What? ¿Qué? Aquí maté a uno Estoy en la superficie ¿Qué es eso? Escuchaste eso Si, lo escuché Como Es como si fuera un zombie Super molesto Míralo, mira Hay uno de aquel lado ¿Ves? Está arriba de la superficie Míralo Es verdad Es como Es como un preso Oh Creo que no está muerto ¿O sí? Yo creo que con toda esa sangre Que tiene encima Creo que sí Fue muy tarde para él La verdad La verdad es que sí No se escucha rastros De nada Ese silencio no me gusta Y eso que ilumina ya ¿Qué es? Estoy en el primer En el piso Donde casi morimos ¿En serio volviste ahí? O sea, no, no O sea Estoy aquí mismo Podemos quedarnos aquí arriba Hasta que se haga día Sí, 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 sí Toma Agua Te va a llevar al viaje astral Devuélvela Está muy buena Es verdad El azúcar pega fuerte Sí Pero mira aquello Que está allá ¿Ve? ¿Allá ve? Es como Luces Lo veo Creo que ya podemos bajar ¿No? Llévate todo Uy ¡No! 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 ¡No!